Siente, sienta, sienta, ¿no? ¡Joder! Llama a los demás y dale, chuchu. ¿Quieren agua ahí? ¿Quieren agua? ¿Quieren? ¿Hay agua ahí? ¡Madre mía! ¿Te mató? ¡Mírate, mírate! ¿Vas bien? No, ¿corrió? ¡Fuerte, fuerte! ¡Toma! ¡Mira aquí, mira aquí! ¡Mira aquí! Además, subí un poquito con ella. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ahora ya las sueltas Y a ver si se viene Es que se lo comen todo No le dejan nada a ella Allá va Corre para mí Toma mido Toma Bambi Uy que se la quita Toma Bambi Toma Ema Bambi También a ella le gustan también las chuches Vamos a ver No va a ser el de Nain Nada más ¿verdad? ¿También quieres tú de Nain? Toma de Nain Toma Toma Bambi 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 Toma Bambi